Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Mañana empieza la novena de Navidad, días de oración para prepararnos al nacimiento de Jesús. Una costumbre piadosa, una tradición popular. Muchos conocen de memoria las oraciones y gozos y cantan, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Digámosle, Señor, te necesitamos, no surge tu presencia, tu luz, tu paz. Este pesebre es apenas un signo de la patria donde queremos que reines. Un país lleno de alegría, de tranquilidad, donde conviven las fieras y los rebaños. Una tierra donde florecen las plantas y los árboles crecen en las plenas montañas. Y las fuentes son claras y el aire puro y los hombres trabajan y las armas se silencian. Dios reina en el corazón de todos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.